Hola amigos de YouTube, hola chavales y chavalas, pues yo soy JoseDF Y anda, es que hoy he venido a mostraros una nueva arepa Una nueva arepa de este deportivo arepa, y es una arepa españolanda Bueno, y dejémonos de gilipolleces y empecemos Con la arepa española yo os voy a mostrar, chavales y chavalas ¿Cómo está mi arepa españolanda? Pues la mayoría me han salido en sobres Pero pues no ha sido fácil armar una arepa española Me tuve que gastar bastantes sobres y afortunadamente, bueno Vamos a empezar de arriba para abajo, tenemos a Carlos Baca Ya mi mamá me hablaré en español Vamos a Carlos Baca, señores, aquí en la punta Bueno, tenemos a los colombianos, aquí tenemos a este jugador Pangura Yo casi que lo veo, pero cuando leí el 91 de ritmo yo dije, bueno, anda Así que démoslo, a ver si el tío anda en la liga y de pronto hasta nota Y bueno, por el lado izquierdo tenemos a Muniain, también 87 de ritmo Creo que arriba están muy bien de ritmo los extremos Y pues Baca no tanto, pero bueno, esperemos que le vaya muy bien Por aquí en medio pues tenemos a James Rodríguez En el volante ofensivo, vamos a ver cómo le va Aquí por la derecha tenemos a Cersei De auténtico en Madrid, es un MCO, pero lo pongo MC Tiene buen ritmo también, 87, me voy muy bien con este pack Aquí este bolso de bolsita Rodríguez de Uruguay Con 79 de ritmo, muy bien Tiene muy buen físico, creo que me sirve como también para defender No, mentira, mira esa defensa 51, bueno, no importa La defensa, ¿cómo me dieron la defensa que me salió? Tengo toda la defensa del Real Madrid, señores Por el lado, bueno, me falta Marcelo Pero no importa, Fabio Contrao Que ojalá esté bien Contrao y no desconcentrado Está ahí, izquierdo centrales están Sergio Ramos Barán Y por derecho Carvajal Y bueno, el portero, 8 a los hermanitos Van a estar bastante contentos, ¿no? Pues de que les tenga ahí un jugador mexicano Pues me parece un portero padrísimo, ¿no? Ustedes vieron el Mundial de Fútbol Realmente estuvo muy padre este, 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 este wey Pero bueno, sigamos con los suplentes Bueno, aquí tengo hasta Laporte Yo no sabía mucho de este jugador Pero bueno, está de defensa Tenemos otro delantero que casi lo meto por vaca Porque sí tiene más ritmo Pero después le haremos la oportunidad Está Amrababat El turco O yo no sé, de marroquí Un marroquí, señores Que jugar en el Málaga También tiene buen ritmo Podría en vez de ir de la cebollita a Rodríguez Pero vamos a ver cómo le va la cebollita Está Diup Que tiene la cara de ¡Guas en rentería! ¡Se lo copiaron! ¡Son hermanos gemelos! Pero bueno, ahí está Diup Lo tengo de volante Defensivo Pero pues como en esta formación No quiero usarla así Quiero jugar así Bastante defensivo Y pues bueno Este otro mexicanito Giovanni 200 Que pues más bien como brasilero nacionalizado ¿No? Pero bueno, ahí está No me parece tan buen jugador No tiene así gran cosa Como pases y regates y ya Pero no mucho Y Borrandadio Un español Y pues este Defensivo también Quiero buen físico Pero está ahí nomás Y pareja Que está buscando pareja De defensas Pero bueno Como ven los suplentes No están muy desequilibrantes Va a ser un equipo Y bueno Y director técnico Si me tocó comprarlo En el mercado transferencial ¡VIOCHENTE DEL BOSQUE! Y pues bueno Esta va a ser la plantilla Lo que yo hago Muchas veces no muestro esto en los videos Pero es importante Por ejemplo Que haz que armen una plantilla Poner los roles de jugador Y auto asignar los roles Y les pondrá automáticamente A cobrar los mejores jugadores Y pues bueno amigos Nos vamos a ir a jugar ya Les cuento que estoy En la sexta temporada Nos fue muy bien De arranque con The Air Fashion Y pues bueno Ojalá consigamos partidos rápidos Ahí está nuestra alineación Antes vamos a ver Cómo están De forma A cada uno de ellos Muy bien Uff Este man está Nada de forma señores Vamos a aplicar Un consumido Para que corra bien De forma física Vamos vamos Necesitas correr bien Uff Bueno Tengo 53 de estos ¡Soy millonario! Bueno no importa Listo Ahora si Es muy importante Revisar la forma De los jugadores Les cuento Mientras que la sesión de juego Y yo Alá encuentro un rival Rápido Que ahora que les he mostrado Todas mis arepas No voy a hacer más arepas Porque pues ya no O sea No me iba necesario Pues De liga alemana No sé Ya he vendido muchos jugadores De esas ligas Así que Lo que se viene ahora Es que voy a empezar Perdió la conexión Voy a empezar Al rotar Las arepines A la arepine A la arepation Y bueno ¿Cuál es la favorita De ustedes? La arepa con queso La arepa sencilla Sería bueno Que cada semana Pues votáramos A ver que arepa Quieren que juegue A ver Tu arepa me dio hambre Pero hoy Vamos a jugar En la arepa española Anda tío Y esperemos que la líen Estos chavales Eh Tu rival ha salido Nadie quiere jugar Con la arepa española Sé que tiene Arepa española Pero bueno Entonces les iba diciendo Por favor Pónganle en los comentarios Si ustedes quieren Que arepa quieren que juegue Yo ¿Qué opino? Irla rotando Irla rotando Entonces ya volvemos Como ya les hemos ido jugando Un partido A uno con cada una De las arepas Se les ha ido mostrando Pues volver otra vez A la arepa Ya por fin Colombian Pride Se llama El club Señores De unidad autónoma Señores Iba a jugar Contra la arepa española La arepa española Va a jugar con el Uniforme del Real Madrid Señores Y pues bueno Colombian Pride Se llama este equipo De un colega colombiano Y bueno Voy a quitar el micrófono Para que no me escuche Vamos a ver The Fab 11 Wow Que equipazo Calificación Uy Dios Mío De la liga inglesa Tener cuidado Con esos delanteros Wow Tener cuidado Con ahí con Uy Dios mío Heart Otra vez Me vuelvo a encontrar Con Sielny Yo creo que podemos Entrar por la banda derecha Señores Ojalá me vaya muy bien En el estreno De Taripa Wow Que salió tan bonito Que salió tan bonito En el Fab 11 Estadio Hangum Muy bien Me dio hambre Por hablar de arepas Voy a jugar un partido Con hombres amigos Bueno Como ustedes saben Yo juego defensivo Es la primera vez Que juego con este equipo Ah Este es de los que Es top Concito Jugadorcito No importa Ay no te lagues No te lagues El lag me distrae El lag me distrae Señores Ahí está Este man se va a jugar En Colombia Hay muy buen nivel de FIFA Oh pero hay mejor nivel también Ahí está Y ya se viene Se viene el Deportivo Arepa Ahí está Lo vieron Ay que mal pase ¿Qué mal pase? ¿Quién hizo el pase? Cebollita Higuaín Dios mío Todavía no conozco el equipo Pero vamos a interceptar Este man está jugando a presionar Ustedes saben como se juega Con estos jugadores Que presionan Simplemente se les hace toques Al primer jugador El equipo se llama Aquí Deportivo Arepa Muy bien Ay no Ahí señores Ahí está No sabe ¿A quién se la paso? No llegó No te lagues No se laguea Si se laguea No respondo Ahí está Muy bien Vamos a ver Sí Muy bien Qué bueno tener jugadores Muy veloces Así no nos dan tan duro Señores Ahí está el primer toque Ahí está otra vez Primer toque Ahí está Gánalo Usted le gana en pique Usted le gana en pique Usted le gana en pique Centro Muchachos Ustedes ya saben Ya les he enseñado Que cuando juegan así A presionarles El primer toque El primer toque y sale Pégale Le pegó Pégale en palo Pegale en cabeza No James James Ya el Deportivo Arepa Tenía señores Este muchacho ya sabe Que le voy a jugar El primer toque También hay que tener en cuenta Eso También hay que tener en cuenta Cambiar las bandas Para no jugar por la misma Es verdad que Él ahí Uy qué mal Ahí está Cersei Cersei Ahí está Uy Dios mío Odio el lag Si está No se le puede dejar Espacio Ahí está Corre Corre Pero Cersei Cersei Es muy rápido Pero no me gusta Como hace los pases Cersei Estelaga a mí Me estresa Tengo 10 megas de claro Por favor Por favor Claro No me falles Hoy Ahí está Cuidado Ya está jugando Él se dio cuenta Que no me puede jugar así Pero miren Pero no se dio en negro Que seguimos Ochoa Que no dan estrenada Señores Ahí está Vaca Vaca con la camiseta El Real Madrid Se imaginan Dios mío Odio el lag Justo ahí Justo ahí el lag Justo ahí el lag Justo No 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 Muy bien No Yo Atapada Muy bien Falta Falta A Fabio Concentrado Que está Muy Contrado 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 De mi hijo No Está lag Está una mamera Jugar así Está una mamera Jugar así Está una mamera Jugar así No le pegues No, 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 no No, 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 no Este tipo Lo sabe pegar bien De lejos Así que va Vamos a tener que A pendura pegarle Ahí está Desmarcado Cersei Vamos a pasar Cersei Se le llegó a Varane Varane Se le pasa a Cersei Cersei para Vangura Vangura Que no ha hecho Un miércoles Va Vaca 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 ¿Por qué? Vaca Dios mío Usted ya saben amigos Que no estoy acostumbrado A jugar Narrando el partido Pero no lo estoy narrando Es como un comentario Vamos Minwai 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 Ay Minwai Pero ¿Qué estás haciendo? Desgraciado Me distrae mucho No me deja No me deja Ahí está No le pegue 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 Que no Que no Muy bien Ochoa Muy fácil Parado Ochoa El mexicanito Saca rápido Para James James para Este Mambangura Le falta un poquito De reflejo Porque es rápido Pero Pero no efectivo No como distrae Rápido y efectivo Es que yo no Policial Que no me pague Ahí está señores James James que vio a Vaca James que vio a Vaca Pero no Me salió Mioin Ustedes ya saben señores Bien Están fuera ¿Cómo así? ¿Cómo así? Señores Vamos Tenemos que ir por la quinta Muy bien Bueno Creo que se le puede ganar A ese equipo Pero también me puede ganar Hay que tener cuidado No cometer errores La defensa está juiciosa Señores Muy bien Recoberando con los volantes Ahí está Que corre ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ¿Qué? 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 ¿Por qué la pasan mal? ¿Por qué la pasan mal? No le coman a la maga No le coman a la maga Uy Dios mío No le coman Usted es el último ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡Anda tío! ¡Está el gilipollas! ¡No! Un error ahí Salí mal Salí mal Salí mal El lag La verdad Amigos El lag me desconcentró Me desconcentra demasiado El lag Es imposible Pero bueno Maguey ¿Qué bien le pegaste? Bueno Este tipo le pega muy bien Creo que no me vale más Estar defensiva Si no vamos a irnos Un poquito ofensiva Porque yo sé que este partido No podemos ganar Ahí está Y yo no tenía el control Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó ¡Uy! ¡Qué bonito se lo saca! ¡Mangura! ¡Mangura! ¡Otra vez Mangura! ¡Haga la misma! ¡Uf! ¡Qué bien Mangura! ¡Hace atrás Mangura! ¡Hace atrás! ¡Centro Mangura! ¡El pase! ¡Le da la puerta! ¡Le da la puerta! ¡No! ¡Qué mal le pegaste a Vaca! ¡Vamos James! ¡Vamos James! Muy bien ¡Uf! No deja que se vaya Dios mío Cosita con Vaca Cosita ¿Qué otro delantero? ¿Será que le damos la oportunidad A la otra delantera? ¡Oh! De la arepa española Anda tía Que es que no le tengo otra arepa Otro nombre a la arepa española Así ¡Ah! Bueno ¡Y Mangura! ¡Qué bien! Bueno me gusta que Mangura Sea así como veloz Y que sea toconcito A mí me gusta Pero bueno Ahí está No le dejamos pegar Bueno Por lo menos es un colombiano ¡Qué bueno que me gane un colombiano! Demostra que ¡Nivel no! ¡Pero que me gane bien! Bueno Yo creo que me ha ganado bien Me gusta como Como está jugando este man Eh Me gusta mucho ¡Ay! Pero Vaca No me está gustando Como juega Vaca Más bien Eh ¡Uh! No pero que tal esta barrida Muy bien rápido Vámonos 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 Pero ¡Ay! Le hago el pase a ese Porque no la coge Muy bien Ahí será que este man corre ¿Será que este man pica? Pique mi hijo Pique mi hijo Pásensela Vaca Pásensela Pero Dios mío Vaca Ay Dios Yo creo que Vaca va a tocar Es hacerle centros Mano Porque Porque el otro está El otro está Así que tú digas ¿Cómo está de veloz? Este man me va a hacer la pared Pero no A la pared No le como Mijo Si yo juego así ¿Cómo te vas a caer a la pared? ¡Ochoa! No me asustes Ochoa Muy bien Ahí está con el trao Pasa para el Ramos Ramos con la misma banda Con muy mío ahí Y ahí que viva Vaca Soy yo ¡James! ¡James! Pero es ¿Por qué? Yo le había hecho el pase de primera No le pegue que no Dios mío Que man Oye este man juega muy bien Que buena Pero bueno Menos mal Jugo mejor la defensa Del Madrid Señores de la de Paso Muy bien Pero no Pero sígalo Vaca Sígalo Vaca ¡James! ¡Jues! 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 ¡Uy! Dios mío Este man está jugando con mi presión ¡Ay! Desgraciado Listo Mira cuando les hagan esto Me lo quieren No lo presionen Que se venga Ahí está Claro porque él busca con eso Que yo mande a todo el mundo a presionarme Por la presión Pero no Muy bien Muy bien Pero coge el balón Porque no mejor coge al jugador Dios mío Ahí está Muy bien Van curaqueo solo Van curaqueo solo Ahí está Pero no Yo le pedí eso Ahí está señores Ahí está Carvajal ¡Uf! Pero qué mal pase Dios mío ¿Por qué hacen el pase así? ¿Por qué son tan malos? Muy bien Ahí menos mal está Varane Varane Ochoa que ¡Uf! Pero por qué Esto es más impulso Si no puedes Ahí está Muñoain Que ha jugado muy bien Me gusta el jugador De Valencia Ahí está Fabio Contrao Para James Arepa Fútbol Club Ese es el pase del primer toque Me gusta Dígame que no está fuera de lugar No está fuera de lugar Vamos Vaquita Vamos Vaquita Viste mame La sabía que iba a hacerme la divina Y se va a tirar No No pero por qué ¿Por qué? Porque ahí está rápido 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 Mioi Mioi Rápido Muy bien Yo lo escuché hablando Antes de cruzar la partida Le pego ¡Lo va a hacer trastema! ¡Se tromé! Primer tiempo Pero yo creo que Le porqué Barita Y así me vienen las cosas Me preocupa a Vaca Me preocupa el rumiante del gol Señores Porque no No me sirve Bueno había un poquito De lag señores Vamos a ver los jugadores Cersei lo está haciendo bien Creo que el Cebollita Rodríguez También Mioi También Vagura También Es un buen equipo O sea fue un error mío Ahí saliendo Y esperemos a ver Si a Vaca le va mejor James está cansado Me preocupa Me preocupa Pero bueno Vamos a ver Vamos Irnos así Una vez Pero está préstamo Por favor Deportivo Arepa Deportivo Arepa Todos los amigos Están viendo Deportivo Arepa Los chavales y chavalas Ahí está Vamos para James Muy bien Muy bien James Pásase Muy bien A Vangura 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 ¡Táquelo James! ¡Eso es gol de James! ¡Eso es gol de James! ¡Eso es gol de James! ¡Ai Dios mío! Es como el Pelaguito Que te puso los juguetes ¡Culpa del Lac! Pero tengo 10 megas De conexión Porque ahí va Vangura A presionar Ah presiona Vangura Se lo saca Ahí está Jugando al toque Muy bien Pero ¡Eh hombre! Dios mío Yo quisiera tener Cristiano Ronaldo ¡Eso es gol de Navarra! ¡Eso es gol de Navarra! Tengo casi plata No sé qué ¡Eso es que tiene para un algo ¿Tú van? Pues sí Está muy bien ¡Oh Dios mío! Hazlo bien Hazlo bien Hazlo bien Vamos Vaquita Este es el que me distrae No puedo jugar así Dios mío Pero tendría que aprender Ahí está James James paraba acá ¡Ajá que vio a Vangura! ¡Vangura! ¡Vangura! ¡Vangura que la pasó! ¡No! Tengo un banqueo de esquí Ese era Cersei 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 Suéltala Suéltala Para Vangura ¡Vangura! ¿Por qué la dejaste pasar Vangura? Vangura 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 ¿Cómo se le era bueno Vangura? Gala Gala No muchachos No, no Hace mucha presión O nos empatan O nos ganan por dos Ahí está James ¡Vay! Recuperar Apoyando en defensa Muy bien James Muy bien James Ahí está Vangura Otra vez Rápido Vangura ¡Corre! ¡Uf! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita Vangura! ¡Centro Vangura! ¡Le pegó Vaca! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué alto! ¡Vaca! ¡Vaca! Lo quería sacarle Ya lo pedía El Deportivo de Vangura No se rinde Acostumbrado A empezar perdiendo Pero ustedes ya saben Amigos Que Jules No le comía a Deportivo de Vangura No le comía eso Ahí estaba Vangura O el centro Vaca con la camiseta Al Real Madrid ¡Qué bien le pegó a este Vaca! ¡Cómo le pegaste a esa pelota papá! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Profesor Jules Morrison! El Deportivo de Vangura Venía jugando bien Ya era hora Que llegara su gol Pero bueno Este equipo está difícil Cualquier cosa puede pasar En este partido Mejor que no la embarren ¡Atención Ochoa! Señores ¡Qué buen brazo! ¡Vaya balaje! ¡Ay! ¡Pero qué malzacaste! ¡Ochoa! Minuto 56 ¡Qué partido tan reñido! Dos equipos muy reídos Señores Ahí está Más reñidos que Millonarios En la final de Salvando Millos Ahí está señores Va el pase Muy bien Recuperó Carvajal Carvajal que ¡Uh! ¡Qué bien la sacó! Ahí está No te la dejes ganar de ese man No te la dejes ganar de ese man ¡Sáquen ese balón de ahí! ¡Sáquen ese balón de ahí! Muy bien El pase ¡No! ¡Ese no era el pase! Ese no era el pase Ahora le va a pegar Y no Nos va a notar Muy bien Recuperó Rendí ¡Qué bien! ¡Qué buenos volantes tengo! Muy bien Vaquita Vaquita Muy bien El pase para Javes ¡Javes que ¡Uh! ¡Se lo saca! ¡Jueves! ¡Falta! ¡No me la piso! ¡Sí! ¡Písteme la jueves! ¡Falta! 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 ¡Vale! ¡Vale tío! ¡Vale tío! ¡Vale tío! ¡Qué me emocioné En este partido con Larita Arepa señores Bueno Estos sí los esquí Estos son muy difíciles Si él no sabe Más bien Ahora Barán caro Vamos a ver Si le vamos a pasar a Bangura Bangura Vamos Bangura Con mucha sabrosura Bangura Bangura Con mucha sabrosura Le quedó a Cersei Muy bien Bangura Pásala Ahí está ¡Pégale! No Pero Pégale Pégale ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No soltó la arquera! Gana la James Muy bien James Le quedó a Cersei ¡Cersei! Yo no había dicho eso FIFA de la mierda Ustedes saben que en este canal Yo no digo groserías Dios mío Me la quiero hacer Me hizo el 8 Remi muy rápido Yo sé que me va a enganchar Yo sé que me va a enganchar Muy bien ¡No sale! ¡No sale! Pero ¡No! FIFA FIFA Dios mío Bueno Tiro de esquina Atención peligroso Lo cobra bien ¡Ay Ochoa! ¿Qué hiciste Ochoa? ¿Qué hiciste Ochoa? ¿Qué hiciste Ochoa? ¡Ay Dios mío! ¡Qué pifia la de Ochoa señores! ¡Qué pifia la de Ochoa! Carvajal con el balón Sale ¡Pero ¡Ay! ¡Carvajal! ¡Dios mío! No, no, no Que no, que no, que no Ahí viene señores Se volvió este equipo No, que no le pegue Que no le pegue ¡Le pego! ¡Nada señores! ¡Uh! Dios mío Uno ya Ese partido está muy emocionante señores No apto para cardíaco Está que mal Está que mal ¡Uh! Menos mal no me conduce Hasta que la costumbre de dar A todo ¡Ah! Ahí está ¡Miren! ¡Ahí amiga! Ahí está señores ¡Rápido Carvajal! ¡Suelta la Bangura! ¡Bangura con mucha sabrosura! ¡Cersi! ¡Cersi para jugó! ¡Vaca! ¡Muy bien! ¡Vaca! ¡Aso! ¡Qué bonita vaca! ¡Qué bonita la vaca! ¡Ahí está fuera del lugar Bangura! ¡Qué presión Bangura con la sabrosura! ¡Ay Dios mío! Señores ¿Ustedes creen que yo debería ser narrador de fútbol? Me gusta mucho Pero me emociona Me emociona Es la única forma de jugar ¡Bien! ¡Ahí señores! ¡James! ¡Sale James con vaca! ¡Vaca! 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 ¡No le dejaron pasar juez! ¡Es falta! ¡Es falta! ¡No juez! ¡Juez! ¡No juez! ¡No! ¡Me están jugando muy rabón! ¡Muy socia! ¡Atención! ¡Pues yo también le juego sucio! ¡Muy bien Bangura! ¡Falta! ¡Pero falta eso! ¡Opa! ¡Que le enseñé a tomar sobre mentiras! Muy amistoso este partido Porque es con un compañero colombiano Que juega muy bien Este partido me gusta Porque hemos jugado muy bien Los dos equipos Cualquiera puede ganar Yo creo que el empate sería lo más justo Pero yo nunca juego al empate Ahí va Cersei Cersei para Bangura Bangura que ha sido la figura del partido Porque tiene mucha sabrosura ¡Bangura! ¡Curra! ¡Curra! ¡Bangura! ¡Bangura! ¡Curra! ¿Qué hiciste? ¡Bangura! ¿Qué hiciste? No Me concentré mal Me desconcentré Me desconcentré señores Ahí está Fabio Fabio Eso déjela Déjela ir mijo Dele en el balón a Fabio Concentrado Que ha estado muy concentrado Este manito está presionando más Si se dan cuenta ¡Uy ahí! Muy bien ¡Ay! Pero ¿por qué esos pases de nena? ¡No! 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 ¿Y por qué? ¿Por qué Varane salió a... ¿A qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Uy Dios mío! ¡No! ¡Se salvaste! ¡Bótela! ¡Bótela! ¿Qué hizo? ¡Ese manito caballito! ¡No! ¡Ah! ¡Qué madre! Ochoa ¡Qué mal arquero! ¡Qué mal arquero Ochoa! ¡Ah! ¡Dios mío! No, y Varane para qué me salió No, error mío Igual salí mal Ahí nadie ¿Qué hizo? Es que me fue falta contra el balón Señores ¡Ah! ¡No Ochoa! Esto es para taparlo Solo tapar Y de espina Señores ¡Ofensiva! Vamos a ver quién se viene Este aquí es Muaín Muaín se va Es la única señores Jugar a lo que no me gusta Ahí está ¡Uff! Me la adivino el hombre Ahí está Yo también se la adivino Ay, Vangura Vangura Vamos a girar fuera el lugar Señores Para que no Uff Muy bien Ay, pero es que se enredan entre ellos Dios mío Que idiotas Varane Ahí está para Vaca Va cagar ¡Ah! Porque se atraviesa Trastabilla No, no, no No puedo perder este partido No No, vamos, vamos Vamos, James No, Chua Algo me dice que o Tcholam va a barrer Algo me dice que o Tcholam va a barrer No me gusta, Chua No me gusta ¿Qué? ¿Qué? Falta No Y amarilla Si los quiere hacer ganar Diga Yo me le barrí Ni siquiera la repiten Es que ni siquiera Ojo, atención, peligrosa Ahí está James en la barrera Uy Dios mío, le va a pegar Ahí está, se fue de la barrera James Va a car bajar Uy, le pegó muy bien, le pegó muy bien Uy, qué bien Ochoa, bueno, esto lo tapa cualquiera Ochoa No te reivindicas conmigo, ahí está Pásense la vangura, pásense la vangura con mucha sabrosura Vangura va acá, Dios mío, vamos a cambiar la banda Uf, Dios mío, están jugando con todas Vamos Cebolla, Cebolla Ay, a Minoain, Minoain, ahí está Ay, Minoain, ahí está Ay, Minoain, ahí ¿Por qué? Vamos, que pase tan largo No, pero a esta gente, ¿qué le pasa? Ahí está Minoain, ahí está, ahí está Minoain Minoain, pegarle Minoain ¡No, qué mal le pegaste! Perdón vecinos, qué pena Estoy gritando mucho, yo sé Dios mío, no puedo perder el Deportivo Arepa quedando Pues no, he perdido bien hasta el momento Así que no me importa ¡Eh! Pero, Dios mío Este Salak me estresa ¡No! ¡Hombre, James! James, concentradito, papito Concentradito Bueno, todos al ataque, ultra ofensiva Ultra ofensiva, ojo que me puede hacer otro Ojo que me puede hacer otro Ojo, uy, muy bien Muy bien, James Vamos, brille, papito Brille, papito, a ver Que pagaron 80 por usted Que pagaron 80 millones por usted A ver, vaca No importa la lag, muchachos Somos colombianos Aprendimos a vivir entre la pobreza Ahí está No, pero este ¡Penalti! ¡Penalti! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Penalti? ¿Fue penalti? Ahí, penalti con esta lag No No, penalti ¡Penalti! Y lo va a cobrar Cersei Cersei es el que mejor tiene penalti De este club Sí, señores No, que lo cobre James Que lo cobre James Que lo cobre James Todo depende de acá, señores ¿A dónde lo cobrará James? ¿A dónde lo cobrará James? No, hay mucha lag Hay mucha lag James lo cobra bien James lo cobró bien ¡La tapó! ¡La tapó! ¡La tapó el perro! ¡No, James! Le gane el hilo Subió Choa, señores James, el deportivo Arepa Sufrido como siempre Ustedes me odiarán Pero no importa Cobró James ¡Nadie ahí! Pero si les dije que se quedaran ahí Si les dije James, James, vamos, hijo ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡No, Varane, Varane! ¡No! ¡No! ¡Qué partido, señores! ¡Qué partido, no! ¡Vamos! ¡Todos, señores! ¡Ay! No, este man debería ir ¡No! ¡No, desgraciado! ¡Mátalo! ¡Uy! ¡No importa! ¡Uy, atención! ¡No, mijo! ¡La última, la última, Sergio Ramos! ¡La última! ¡La última! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, Pito! ¡Amigos, Pito! ¡Amigos, Pito! Bueno, amigos, quiero que hice lo posible Por... Por este partido Quiero que me quede sin voz Lo luché demasiado Luché demasiado, amigos Pero... Fue bastante duro ¡Ay! Me dolió doler perder así No le fue muy bien a la Arepa Española Pero no creo que sea culpa de la Arepa Española Creo que cometió un error El penalti que no se dio, amigos Muy mal, lo siento En serio Mucho, pero bueno No hay problema Porque, por lo menos Por lo menos Nos quedan los comentarios, señores Y vamos a ver ¿Qué alcanzamos a leer De los comentarios? Ahí viene la atención de los comentarios Señores, empezamos rápidamente Nicolás Maginaía Arepa Española Se ríe Nicolás Morina Mic Michael Páez Dice Hola, por favor, suba el volumen de los videos ¿Más? Dios mío, se van aquí atrás No, mentiras Voy a intentarlo Dilan Jiménez Gran partido, Jules Saludos, saludos Dilan Dice Alexander Tiena Jules Excelente video Muchas gracias, Alexander Saluda Diego Fernández Grande, Jules Eres un grande No, miren Soy bastante delgado No sé por qué dicen que soy grande Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Felipe Torres Jules Estamos buscando un youtuber Que no dijera groserías Aunque dijera es con jota El canal va a crecer mucho apoyo Total genial Bueno, es mi estilo, amigos Yo no critico los estilos de los demás Pero es mi estilo A mí me gusta Pero ustedes saben que En el Real Popoyero Pues invito gente Y la gente puede ser como quiera Así que a mí Si les gusta Pues bueno Me alegra que les guste el canal Amigos, mucho respeto A mí me gusta respetar a la gente Y bueno Así como esta razón Me gano Me gano muy bien Me gano muy bien Algo de suerte Pero nada, que hacer Mauricio Castro Es mejor De Arqueo Hard O sea, si tienes toda la razón Pero son caros Bueno, voy a intentar contratarlos Dice Rey Loquendo Jules tiene miedo De que lo vio La verdad es que La verdad es que ¿Quién no? Bueno, dice Luis de Martes Gran partido de Jules Gracias Luis Salvo G dice Jules vale la vida Güey, el martes Me voy de viaje Y no voy a poder ver la final Por la abuela Bueno, no importa Todo queda diferido Ahí está Postdata, huevo Yo fui el primero En ir contra el arpeño Sí, Salvo Ahí jugó un partido conmigo Y pues bueno Ahí fue el primero Ario Ford dice Jules cuando subes Real Papallero Hay un partido Lo va a tratar de subir Más seguido Así que Pongale cuidado Porque el Real Papallero Va a ver arriba Como frecuencia latina David Sí David Santiago Rodríguez Jules se parece a Jesús Navas Igualito ¿Sabes qué dicen? Me parezco a Jesús Navas Jesús Navas tiene los ojos azules Creo que por la barba Y la forma de la cara Pero si tuvieras los ojos azules Yo diría Me pude salir a Jesús Navas Pero bueno No importa Seguramente sí Gracias David Santiago Rodríguez Diego Bueno, juega en modo temporadas ¿Cuál? Algún tipo Bueno, la serie de modo temporadas Va a empezar más adelante Como en marzo Va a jugar temporadas online Tengo una El tip es Empieza jugando Equipos de tres estrellas Usa los equipos de cinco estrellas O cuatro estrellas Cuando ya estés bien arriba Porque te será más fácil subir así Yo sé por qué te lo digo Dice Yo me pongo a ser al Real Papallero De un FaceForce Yo le digo No, este es el Ghost One Se lo pongo a ser al Real Papallero De un Ghost One Jules, qué partidazo papá Te recomiendo a Howard Garquero mejor Imposible Feliz año a todos los subs YouTube Ho, ho, ho Feliz Navidad Feliz año Amigos, no se había deseado Feliz año Un feliz 2015 para todos ustedes No hice video Pero es que estaba comiendo Mucho Este año nuevo Entonces Quedé así muy corto Y no pude hacer un saludo De feliz año Pero vienen cosas buenas Para el canal en el 2015 Voy a seguir Voy a seguir subiendo videos Muchas gracias a todos ustedes Por los comentarios Y a Juan Felipe Montenegro Que les mandó un saludo A todos ustedes Tan queridos José Hernández Jules Te recomiendo Un know-how Gran defensa Gran defensa Bueno, para la Irvation Lo vamos a intentar Señores Jules No me alcanza a salir No, Ronald es 21 Pero ahora sí te alcanza a leer Bueno, Jules ¿Arcome defensas baratos? O un uoja Que es más rápido Te recomiendo A Mangala o Cossierni Ese Cossierni va muy bien Proveo Listo, ya Cossierni Ya lo tengo Vamos a ver si entra a Mangala O un uoja Será el otro central De Irvation Sensorial Jules Haz un setup de tu habitación Pero habitación es tuya chicos Zep, please ¿Por qué quieren ver mi habitación? Es un desorden Miren Rápido Ah, ya Ese fue mi setup de la habitación Jaja Dios mío Fue muy rápido Jules Buen video Aquí te dejo Larepation 2.0 Gracias por lo menos Me hiciste regar con Larepini Mejor a Eni Eso sí Todos los jugadores que ya tienes Y otros es muy baratos La voy a revisar Amigos Si está con la música En los comentarios Yo soy Jules Y eso es todo Por el video de hoy Chao